Que yo quise Dime tú Dime tú por qué ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con que ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para darte mi abrigo? ¿O acaso no entendiste que te amaba? Porque yo te amaba, ¿sabes? Por Dios, ¿cuánto te amaba? Yo te amaba como te ama un amante, no sé O como te quiere un amigo Pero no Tú Tú creíste que era franita Y que yo buscaba debi darte todo y así Así te di mi honor Y me anulaste Y te regalé todo, sí Te regalé todo porque yo te di Te di mi sangre Mis sentidos Mis caricias Y tú Y tú Te regalé todo porque yo te amaba como te amaba y así Recalé todo porque yo te amaba como te amaba como te amaba como te amaba y así Gracias.